Hola amigos, de nuevo nos encontramos en la consulta de una amiga, Lidia Blanquez, y queríamos ver las novedades, porque hace mucho tiempo que no hablamos con ella. Así que, Lidia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, ¿y tú cómo vas? Muy bien, muy bien y muy contento de estar aquí. Somos casi vecinos, ¿eh? Pues sí, no, vivimos casi al lado. He venido con bote y podía haber venido andando, perfecto. Muy bien. Bueno, pues Lidia, hacía tiempo que quería entrevistar aquella entrevista que hicimos, que nos enseñaste también tu microscopio del campo oscuro, etc. Y bueno, y saber de ti un poquito, saber qué estás haciendo, porque me consta que no te aburres. No, mi mente es hiperactiva. Sí, ¿no? Sí. Dicen que la, bueno, dicen los japoneses, que a mí me encanta eso, que esa es una reflexión personal de que últimamente llevo, que solo en medio de la actividad deseas vivir 100 años. Pues, esa es una. Esa es tú, ¿no? Exactamente. Y yo desafío a los japoneses, siendo la yuta. Ciertamente. Bueno, tengo que comentarte que estamos en conversaciones, no sé si conoces, José Luis Cordero y una serie de personas que están hablando de, atención, están hablando de que a la vuelta de cinco años estaremos viviendo 30 años más, pero es que a la vuelta de una o dos generaciones estamos hablando de volver 140 años. Vaya tela, ¿no? Sí, de hecho, he estado con un agente en México que hablaba justamente de esto. ¿Esto es verdad? De hecho, él se proyectaba en 140 años, la persona que hablé con él, porque están con científicos estudiando muchas cosas a nivel nuclear. Sí, 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 telómeros, etcétera, y eso no es una sola, no es la pastillita, ¿eh? Que no espere la gente la pastillita, pero sí, sí, está bien. Bueno, lo único que tenemos que rehacer un poco nuestra vida, ¿no? Porque, claro, cuando ahora tienes 80 años y dices, bueno, pues ya para lo que me queda, pues vale, ¿no? Pero ahora con 80 años dices, me quedan 60, ellos incluso han apuntado un partido político que es el Long Life Económico o algo así, porque, claro, hay que hacer un plan de marketing distinto. Exactamente. Podremos estudiar hasta los 30. Qué fuerte. Qué bonito, ¿no? Qué bonito, ¿no? Bueno, de hecho, ayer hubo un paciente de Murcia que vino y este señor tenía 80 y pico años, y dice, no, no, es que acabo de descubrir este mundo. Y dice, no quiero morirme. Dice, yo quiero estudiar. Me voy a comprar un microscopio, Lidia. Y yo, me encanta, qué maravilla. Pero eso es que cuando activas la mente y te mueven cosas, es difícil dejar este mundo. ¿Verdad? De hecho, hice una entrevista a una serie de personas, fue una encuesta, y dije, oye, sabiendo lo que hay en esta vida, que es lo bueno, lo malo y tal, y sabiendo que, bueno, que posiblemente nos reencarguemos, ¿tú te reencargarías a sabiendas de lo que hay ahora, voluntariamente? Oye, ¿sabes que muchos contestaron que no? Yo dije, pues yo sí, yo sí. Tú eres el Disney. Yo como el chiste, me subo alante, yo me subo alante otra vez a venir aquí, ¿no? Pero bueno, hemos venido a hablar de otra cosa, lo que pasa es que, como tenemos tantos temas... Lidia, ¿qué estás haciendo ahora? Yo sé que estás haciendo cursos también, ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. Ahora voy a... Estoy viajando, que voy a ir ahora a Uruguay, a Buenos Aires, a Costa Rica, a dar clases de microscopía nutricional. Allí vamos también a pasar consulta, a presentar el libro, el nuevo libro que he sacado de La transformadora dieta de la abuela, La transformadora dieta de la abuela, ¡qué chulo! Oye, como te voy a chumar el faro, te voy a pedir Copyright, porque la botica de la abuela es suya, ¿eh? Oye, que sí, sí, nada, estamos aquí para compartir. La verdad es que sí. Bueno, en verdad que es un libro que para mí el título, claro, disfraza muchas cosas, porque en verdad para mí es una reivindicación de nuestras raíces, ¿no? Como humanos, es como que para mí está cabalgando mucho toda la tecnología, la inteligencia artificial, y los que menos cabalgamos somos los humanos, ¿no? Nos preocupamos tanto de la tecnología, sin embargo, no de las personas, ¿no? Entonces, es muy importante, yo digo que hemos preservado la vida de todas las semillas aquí en Islandia, y sin embargo, la humana no está bajo tierra. Entonces, ¿cómo podemos preservar todavía lo original, ¿no? En un mundo donde ahora, pues, está totalmente tóxico, etcétera, ¿no? Y es muy importante, vuelvo a que hablo un poco de los valores, de los principios, de los que hablan, las abuelas, a las abuelas, pues, como un refrán, y esas cosas, ¿no? Sí, 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 salida de la vida popular. Exacto, lo más auténtica, ¿no? Y realmente, preocupada por eso, por los originales, yo creo que es muy importante ir reivindicando, ahora acabo de venir de México, y reivindicamos las raíces del lugar, ¿no? Porque la Tierra es como un gran humano, un gran ser, y cada continente sería unos órganos diferentes, ¿no? Y yo les decía, mexicanos, tenéis que recuperar vuestras raíces, vuestros alimentos, vuestra cultura, lo que realmente sois, porque seríais originalmente esas células de esta zona que deben de ser esas células para que todo el mundo persista como lo hemos conocido. La paradoja es que tengo entendido que la media de cualquier cosa que nos movemos es que ha viajado unos 5.000 kilómetros de media, es decir, cuántas cosas vienen, con lo cual, eso que está saliendo, por decir, por ejemplo, en México, no es lo que a mí me corresponde, le correspondería comerlo a ellos. Exacto, sí, sí, pero ese parlo, claro, somos un poco los guardianes, como nosotros los guardianes de los óleos, o los guardianes de todas estas grandes plantas mediterráneas, nosotros somos los responsables, a nivel mundial, incluso, cada uno donde nace, de lo que le da su tierra ahí. Entonces, eso sería preservar lo original, igual que en algunos lugares, como en restaurantes, que se preservan las recetas antiguas de las abuelas, todavía quedan de comer a las personas. Yo creo que nos vamos a mover en unos años buscando lo original, lo genuino, lo que nos conecte a esa parte humana que ya no se respira tanto, no se respira a esa humanidad, por lo menos en las ciudades, es más difícil de encontrarlo. Y supongo que aquí lo que has sacado ha sido obviedades, la sabiduría y el sentido común de la cocina. Acuérdate de ese congreso, un mundo sin cáncer, que decimos que algo estaremos haciendo mal, si en 1930 había un cáncer cada 3.000 personas y era un cáncer cada dos o tres. Entonces, supongo que esto, y gran parte de esto es porque somos lo que comemos, y no sabemos lo que comemos, además. Para nada. Y más vale que no lo sepamos, ya lo digo, ¿no? Desde luego. Y además, fíjate que ahora también, para el 2020, bueno, 2020 empezaría, pero se consolidaría el 2022, se está hablando de que uno de cada dos niños que nacan posiblemente tenga autismo. Autismo. Uno de cada dos niños que nacan. Entonces, claro, es la cantidad de toxicidad que el cuerpo no procesa, ¿no? Yo, por ejemplo, llevo dos o tres meses en la sangre viendo unas piedras de un color como azul esmeralda, como verde esmeralda, impresionante. Dos meses, de cada nueve personas, a lo mejor veo seis o siete personas. Sí, pero son nuevas, ¿no las conoces? Sí, son nuevas. No lo había visto. ¿Puede ser algún nuevo producto que nos hayan empezado a poner en algún nuevo artículo? O respiramos. O respiración. Sí, porque la comida nos puede unir relativamente, porque no todo el mundo come lo mismo, pero respiramos todos lo mismo, ¿no? Entonces, yo para mí, digo, o sea, si esto es un nuevo pesticida o algo que están tirando, pues vayas a ver dónde, qué tal, por los alrededores, ¿no? Por los huertos anexos. Y realmente está siendo algo invasivo y tóxico para el ser humano, ¿no? Oye, ya has comentado ahora un tema muy peligroso que sabemos que es un poco con mis once balas, ¿no? Pero el asunto de que el autismo está tan relacionado con los intestinos que nadie lo decía hasta hace cuatro días, ¿no? Como quien dice, Andreas Kalker y algunos otros que estaban a hablar de esto. O sea, tenemos el segundo, en el caso de los hombres, el tercer, la tercera mente, El segundo cerebro lo tenemos aquí, ¿no? Bueno, yo siempre digo que es el primero y que realmente pensamos con las partes bajas casi con las partes altas, ¿no? Cómo todavía estamos conectados a ese animal de instintos básicos, ¿no? Aunque reprimido, que es el gran problema de la humanidad. Pero sí, realmente cuando nacemos en el embrión el 50% de las neuronas se van a tu cerebro y el 50% a tus intestinos y ellas se conectan con el sistema mesentérico. ¿Qué quiere decir? Que cualquier cosa que esté pasando en tu intestino, incluso a nivel microbiota, seres que tienen inteligencia también, porque pensamos que porque son pequeños son estúpidos, pero ellos también se comunican, ellos están aquí para sobrevivir como tú. Entonces puedes sentir una serie de... Cuando está alterada esta microbiota, esta sociedad se altera, puedes sentir una serie de emociones, por ejemplo, porque piensa que ahí se generan hormonas como la serotonina, la dopamina, ¿no? Y puedes sentir emociones y necesidades que tú conscientemente no tienes. O sea, muchas veces ahora hablábamos, te referías a eso, como vemos desde el inconsciente. ¿Dónde? El inconsciente es el mejor desastre, es la mente. Y la mente es el... El inconsciente es el 90%. Se dice hoy día que es el 93%, que ha crecido la inconsciencia. ¿Por qué? Porque no estamos experimentando. Yo aquí, por ejemplo, hablo de la sabiduría y del inconsciente, sobre todo, ¿no? Y ligada a la conciencia. O sea, los trogloditas eran más conscientes que nosotros. Tenían un consciencia de un 80-90% porque experimentaban el resto de la inconsciencia. Y el nuestro ha crecido por la falta en el fondo de experimentar. Y... Tiene todo dado, escrito y lo aceptamos. Y es un peligro, vivir desde la inconsciencia, ¿no? Entonces, cuando eres consciente, empiezas a escuchar realmente tu cuerpo, esto cambia de color. Vale, entonces, claro, estamos hablando de un cambio, entre comillas, de paradigma en el momento que estamos, que ya no sois uno, ni dos, ni tres, sino para ver gente que estáis muy en la vanguardia, que estamos hablando de que todo lo que es el autismo está relacionado con nuestro intestino. O sea, esto es impensable para la comunidad médica, ¿no? Sí, supongo, ¿no? Sí, sí, totalmente. De hecho, ahora hay una persona que me dio mucho aprecio, hablé de su hijo porque él no sabía mucho de México y entonces le dije, este niño, por favor, o sea, mira lo que desea. Estábamos hablando de yo en su casa y el niño decía que quería hacerse un pastel, hacerse un pastel. Él quería hacerse para comérselo, claro. Un niño autista. Claro que pasa, porque lo que pide tu microbiota alterada es justamente azúcar, azúcar, energía rápida. Cualquier criatura de este universo se mueve por el máximo de energía en el mínimo espacio. Cualquier criatura, da igual. Los microorganismos, los hongos, etcétera, cuando tú tienes muchos hongos a nivel intestinal, por ejemplo, bacterias o parásitos, lo que te va a pedir es energía rápida. Y esa conexión la tienes en el cerebro. Y el cerebro tienes que saber quién, está pensando. Si realmente eres tú quien piensa. Claro. O quién está pensando por ti. Suspensión armonarista. Totalmente. Esto te parece una locura. Lo he hablado con un neurocirujano muy, muy interesante de este mundo, porque puedo decir que es uno de los mejores. Y vamos a hacer una investigación, porque es muy interesante. Ver realmente, para conocerte a ti mismo, tienes que saber lo que eres y lo que no eres también. Y quién te está parasitando, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, las cándidas, te he contendido que también lo que te hacen es muchas ganas también de comer azúcar, de comer pasta, etcétera. Y estos son bichitos, o sea, ese no eres tú. Exacto. O sea, te apetece un helado y dices, ¿y por qué? Y ahora otro, y ahora otro. Y cómo puede ser esta ansiedad por el helado. O sea, ¿dónde nace la ansiedad? Realmente, ¿no? O sea, nace de la mente, nace de los intestinos, ¿de dónde nace la ansiedad? Y es muy interesante entender que los microorganismos te están pidiendo, cuando tú dominas realmente esa voz en tu mente, es muy interesante ver cómo tú eliges, entonces eres tú el que eliges, no es el resto que está vendiendo o que tú lo elijas a él, sino que tú elijas. Porque es el sistema que da y tú comes dependiendo de tus microorganismos. Por eso supongo que es tan importante los ayunos, ¿no? Quiere decir, de la misma forma que estos seres te están haciendo, te lo digo porque yo he tenido ahora, bueno, ya sabes tú, tú que es una diverticulitis, ¿no? Y me di cuenta de, bueno, me di cuenta de lo enganchado que estaba, más de la cuenta, con el azúcar. Vamos, veía una, no voy a decir la marca, y mataba por tomármela, o sea, algo que dije, hasta yo, yo no sabía que estaba tan enganchado, ¿no? Ellos son los que te están pidiendo comida, lo que tienes que tener es la autodisciplina, decir, no, no les voy a hacer caso, no soy yo quien me lo está pidiendo y no dames de comer, es la única forma de matarlos. La única forma de matarlos es prescindir de ellos. Otra forma de matarlos sería, pues, espectro ancho, o sea, cargarte daños colaterales todo el mundo, por lo cual es... En verdad, fíjate, o sea, lo que hemos hecho, lo que ha hecho la medicina hasta el momento es cargarse justamente los microorganismos a través de los antibióticos, etc., ¿no? Claro. Nosotros, en la medicina natural, también, o sea, las plantas también nos dan las posibilidades de desparasitar, antifúngicos, etc., naturales. Son más óptimos, no tienen efectos colaterales, prácticamente, y es maravilloso, pero, claro, ¿hasta dónde tienes que cargarte? Claro, si eso te crea una disfunción, nosotros podemos convivir todos con todos, pero, si hay algo que crece, tienes que mantenerlo a raya, porque si no va, te va a quitar tu casa, si un microorganismo no positivo está creciendo demasiado, porque hay demasiada fermentación del mismo, y crece, pues, al final, generan micotoxinas que te van al cerebro directamente, por eso se habla de a veces las personas con enfermedades como Alzheimer, como, bueno, incluso, pacientes psiquiátricos, niños con TDA, niños con autismo, que hay problemas a esos niveles, que son niños que tienen las cargas tóxicas elevadas, metales elevados, que tienen micotoxinas bastante a nivel cerebral, o sea, es muy interesante. Ahora has tocado un poco, o sea, una cosa es el autismo, has hablado del Alzheimer, ¿tendrá algo que ver ese segundo, ese segundo cerebro con el Alzheimer? Fíjate que es muy curioso, porque ahora yo, incluso, decía que hasta las, casi las, las pruebas estas de EFES, que nos hacemos para averiguar las bacterias, que me parecían ridículas, ¿no? Entonces la gente me decía, ¿pero por qué? Pues no seas tan radical, pues no sé, y yo les decía, mira, porque hay parásitos hasta en el cerebro, ¿no? Porque claro, si es tu segundo cerebro y hay una conexión directa, lo que es arriba es abajo. Entonces, si hay parásitos aquí, hay parásitos envenenando tu mente también, ¿no? Entonces hace muy poquito, por ejemplo, la medicina ha reconocido públicamente que sí, que hay parásitos en el cerebro, ¿no? Entonces, claro, ¿de qué te sirve? Tendríamos que descuartizar a día de hoy, desde la medicina, casi todo el cuerpo, biopsiarlo, para ver la cantidad de microorganismos que conviven en este nuestro universo, que es nuestro cuerpo físico, ¿no? Sería como la tierra, donde unos estarían los esquimales en el polo norte, los del ecuador estarían en la parte del otro ombligo. ¿Con esto me estás intentando decir que el Alzheimer podría venir? El Alzheimer podría venir a una de las causas. Por ejemplo, que se sumaría a eso, seguro. Que se sumaría. cosas absolutamente químicas e inorgánicas en algún lugar donde deben estar, ¿no? Normalmente, el cuerpo lo que hace es encapsular lo que no puede gestionar a estos niveles, pues engrasa. Nuestro cerebro tiene un metido por ciento de grasa. También el páncreas, por ejemplo, que ahora hay que creer la diabetes. Por ejemplo, en México, cuando estaba ahora, una epidemia, epidemia le llaman, de diabetes. Es el primer país a día de hoy. Ya un México que se instaló ciertas casas que no vamos a hablar allí y que lo colonizaron todo cuando tienen maíces originales, gluten, cosas muy... Tenían, a lo mejor. Claro, que deberían de defender porque es necesario para el resto del mundo también. O sea que es muy interesante entender cómo nosotros, en nuestras zonas, también somos responsables de eso. Y sí que es cierto. O sea, el cuerpo, igual que la tierra está agonizando, llena de tóxicos por todas partes, los mares, hay toneladas y toneladas. Así está el ser humano, ¿no? Es atrumador este vídeo que corre. Yo lo menciono mucho porque me encantaba, me encantaba ver a Jesús Rodríguez de la Fuente que en el año 72, que yo, es el año que nací, él hablaba justamente de esto, ¿no? Decía, ¿cuál es el futuro de la humanidad? El futuro de la humanidad y él mostraba con montañas y montañas de basuras por todas partes. Estamos hablando de hace 47 años, son muchos años y es lo que está pasando. Hay montañas, tú vas a cualquier lugar, parajes increíbles y hay basura humana. Estabas comentando ahora cómo hace nuestro cuerpo para mantener a raya, digamos, las colonias de parásitos y estaba pensando claro y cómo los que mandan tratan de que la población no pase la población. Estabas estableciendo un paralelismo ahí. Todo es paralelo. Nefasto. No, no, no. O sea, tú piensa que los virus, un virus, los virus que hay en la estratosfera dirigen bacterias que se encargan de descomponer las corrientes de aire, pues estamos hablando alrededor de la Tierra. Hay virus que hay, hay sociedades donde mandan, los virus mandan encima de las bacterias. O sea, son información inteligente, ¿no? Que se expresa y que organiza, eso es científico, ¿no? En tu mente es lo mismo. O sea, hay virus que contarían sobre, por ejemplo, sobre muchos aspectos de ti y es muy interesante. Más de los que pensamos. a ver, ¿no? Sí, sí. En muchos aspectos. Y tiene conciencia. O sea, el virus es algo consciente, ¿no? Es algo consciente. Y por vibración. Es buenísimo que un animal, cuando un animal te ve y hace como un ser superior, el animal, ¿qué hace? Se somete. Por ejemplo, un perro, ¿no? Te ve y le dices algo y de pronto, sumisión. Sí. Pues hay los microorganismos, como cualquier animal en la escala evolutiva, sabe, vive, ya nace sabiendo que hay un organismo por encima del superior y que va a formar parte de su propósito de vida, posiblemente su panza, ¿no? Pero es muy interesante esto. Entender que los humanos, si realmente desarrollamos lo que realmente somos, podemos ser seres extraordinarios. de hecho los somos, pero se nos ha olvidado, hemos tapado demasiadas cosas, nos hemos dedicado a la cultura del tener y del hacer más que del ser. Pero desde el ser, el humano es la bomba, es la bomba. Igual digo una tontería ahora, ¿no? ¿Puede ser humano, digamos, incid... A ver, hay gente, por ejemplo, que te dicen que cuando entran hormigas a casa, pues que les hablan, les hablan a esa hormiga, oye, mira, no podéis quedaros aquí porque esto es tal, idos por favor, y muchos dicen que se van. Bueno, a ver, yo lo explico en el primer libro. ¿Sabes? Mi maestro, cuando tenía 18 años, nos lo decía y entonces, me acuerdo que mi madre un día, que viven en la montaña, se quejaba de las hormigas y le dije, hermanos, tú eres un ser, sí, totalmente, un ser superior. ¿Tú qué le dices a un perro? ¡Fuera! Y el perro, ¿qué hace? Buscar la puerta y la acarse. Entonces, ¿cómo no le vas a decir a una hormiga? Claro, este loco, es porque la mente es tan conceptual y tan estúpida y tan pequeña nos hemos hecho cada vez más que realmente no podemos caber cosas que realmente son extraordinarias y posiblemente porque en lo extraordinario nace la inventiva del humano. Vale, pues entonces, fíjate con ese principio a esos virus que no son buenos para nosotros que solamente los matamos o los matamos de hambre o los matamos con fungicidas y tal. Se puede negociar, ¿Se puede negociar con ellos? Yo creo que se puede negociar. De hecho, he llegado a tener casos extremos ya de psicóticos con el tema de los hongos, de los parásitos, de las bacterias, pero realmente psicóticos y al final decirle a la persona mira, entre tú y yo, negocia. ¿Cómo? ¿Qué fuerte? Esto es lo último ya que necesito porque ya lo he hecho todo, ¿no? Y hay gente que me ha encontrado a lo largo del tiempo y me ha dicho Lidia, ¿tú te puedes imaginar? Yo acá, o sea, lo que hice, ya me olvidé de todo. Transformé mi actitud ante la vida, lo transformé absolutamente, dice, subí mi vibración como ser, dice, de pronto, desapareció toda la sintomatología, salió todo negativo, o sea, es increíble como los humanos cuando vibramos muy alto, los microorganismos no pueden, es como una luz, la luz atrae a los músculos, vibra más alto que un mosquito, desprende otra frecuencia, ¿no? Sí, los músculos se acercan, cuando se acercan peligrosamente al final se acaban quemando, es lo mismo, o sea, en el fondo, si tú subes tu frecuencia, que puedes hacer, como máxima, los humanos podemos pretender la frecuencia cardíaca, ¿no? a nivel emocional, es, vivir enamorados es la frecuencia más alta que puede vivir un humano, de ahí, es ostentar, ¿no? Ya no nos verten a este año, entonces, cuando tú estás enamorado de la vida y estás abierto y estás vibrando muy alto, y realmente, que esto, tenemos episodios, porque somos humanos todavía, ¿no? Si no estaríamos hablando de otro nivel de conciencia, ¿no? Es difícil, porque no te apetece ni comer, estás en plenitud, o sea, tu mente está en off, no piensas, aparte es casi estúpido, incluso en tus alemanes y en tu forma de hacer, sin embargo, el corazón se abre y estás en el corazón, por eso yo digo a la gente, tenemos que vivir liberados en la mente, tenemos que aprender a saber quiénes somos, quiénes están hablando en tu mente, verdaderamente, para salir de ahí, y dominando tu mente, dominas tu vida, dominas tu vida, lo que quieras. Me encanta tu capacidad de ilustrar las cosas, de verdad, te lo digo, de comunicadora a comunicador, de verdad que me encanta. Bueno, ¿qué más si les podemos decir? ¿Por qué vamos a comprar este libro? Bueno, ¿por qué vamos a comprar? Porque aquí la dieta de la abuela, esto ya me lo decía mi abuela. Sí, la verdad es que sí. Bueno, mira, ahí puse, porque había muchos pacientes míos que me pedían hacer recetas, también me decían, pero yo un libro de recetas así, ya no puedo, pues bueno, me aburre, entonces esas cosas, porque está lleno, el mundo de buenos autores con grandes recetas, y sí, puse algunas, porque bueno, por mis pacientes, mismamente, pero también hablo de algunos alimentos, hablo de los horarios, de los ritmos, hablo del sentido común que las abuelas utilizaban para todo, sobre todo, y honrando la sabiduría, porque, por ejemplo, yo hace un poquito, tuve una entrevista con Ana María de Justicia que va a hacer 95 años ahora, para mí una persona así me merece todo el respeto, una mujer que ha trabajado con una humildad, como una hormiga increíble, y a día de hoy todavía se levanta con un libro de bioquímica en la mano, y para mí, para mí los sabios que han vivido, que han vivido años en este mundo, no es que conocen, sino que saben, porque han experimentado, son aquellas personas a las que hay que preguntarles para nivel social, para nivel evolutivo, las cosas, ¿no? Yo creo que más que coger a los abuelos y atacarnos, deberíamos de retomar nuestras raíces. Para mí, la transformadora de la abuela es la conciencia, en verdad, es tener conciencia. Por ejemplo, a mí me encanta que tú me digas, porque me encanta, porque cuando yo te di tu sangre, en el capítulo anterior, tú estabas en un nivel de conciencia, ahora, por ejemplo, tú tienes un nivel de conciencia que has dicho, eh, un momento, ¿qué me pasa? ¿Por qué mi cuerpo me está pidiendo esto? Pues ahí ya has entrado en conciencia, ya has abierto más la mente a otros microorganismos, has experimentado, gracias a experimentar, ¿para qué hay una verdad ahora? ¿Por qué leche yo antes me pidurraba por cualquier cosa que tuviera azúcar, ¿no? Ahora ya empiezas a intuir y a saber que hay algo, cosas que no vienen de ti, vienen de ti. ¿Qué es la diferencia? Sí, sí. Venía, no venía de ti. Venía de ti, sí, 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 que venía de ti. Tú te amas lo suficiente para no meter basura en tu cosmos, pero aquí se infecta con virus, parásitos que te machacan todo el santo día. Los programas donde te programan influye bastante también, ¿eh? O sea, que te pones a ver una, lo vi en un meme hace poco, ¿no? Un mostrador de, digamos, de chuches y otro con cosas buenas, ¿no? Con frutas, verduras y tal. Y dice, ¿para dónde crees que irá el niño? Está claro, aquí hay más colorines, hay más... Es excitante, fíjate que hemos, dice, los niños están súper excitados, no, es una sociedad excitada, con imágenes, con información, con color, con más, con más a un niño le dices, más color en sus chuches, eso todo, o sea, es más, los niños están más abiertos, es más seductor, ¿no? Y claro, es que realmente si estamos jugando con la seducción y eso implica la enfermedad, ¿realmente estamos sumando a nivel social? Bueno, ¿qué va a pasar con nosotros? Si tu abuelo, tu abuelo dejó ya a lo mejor de sus raíces a tu padre, tu padre dio sus raíces a ti, todavía eran unas raíces con comida sólida, entonces tú, ¿a un hijo qué le estás dando? ¿comprendes? O sea, esos hijos, ya la semilla se ha devariado, ¿por qué? Porque ha entrado información que ya ha transmutado al original, bien sea con vacunas, como se habla, bien sea con productos, desde comida, basura, realmente basura, en un supermercado se podrían tirar el 75% de la comida que hay ahí, podríamos quemar en la hoguera y veríamos plástico en el suelo, plástico, y más plástico que la vida, porque no hay comida para todos, no hay suelo para todos, no hay mundo para todos, esto es una locura. Bueno, no hay mundo para todos si vamos con las perspectivas que vamos, claro, para otras perspectivas esto sería suficiente y cabríamos la tira y más. Totalmente, pero la inercia es esa, ¿no? De hecho, ahí hablamos de que la humanidad debería de preocuparse más en la inteligencia emocional, que sería el salto cuántico a volver a casa, realmente volver aquí, porque más que el artificial, el artificial es cerebro, el cerebro es reprogramable, es un base de datos, info, 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 datos, que también, por eso los virus, cuando entran, pues también se comen de información, sin embargo, cuando tú haces de tripas, que esto lo hablo aquí, de tripas, corazón, cuando tú eres capaz de transformar esas emociones que te llegan a tu instinto más básico, a ese animal al que todavía tienes, estás alimentando, es cuando puedes transcender y elevar tu conciencia, pero es la inteligencia artificial, no nos va a hacer nada y estamos solamente desarrollando, cuando la inteligencia emocional es, tú estás aquí, yo me comunico contigo, yo comparto contigo lo que soy y tú estás compartiendo lo que eres, y eso no quiere decir que estemos juzgándonos lo que tú piensas y yo pienso, si nos compartimos, y eso es muy importante, ahí somos venidos en el mundo, pero bueno, ahí estamos con muchas cosas. Y de verdad, que gusto hablar contigo siempre, de verdad, así que oye, te deseo, esto te lo, no lo has editado, te lo he dicho, 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 no, genial, está siendo un año tremendo, porque entre el libro, todo lo que hemos creado, que hemos creado una línea para hacer un reset de su intestino. Que está viendo que todo le pones agua de mar. A todo tiene agua de mar. Así te gusta. Hombre, también está trabajado con el orgasoma, cada uno tiene su vibración determinada, trabajamos los parasitos, es un tratamiento que llamo los cinco magníficos, que los cinco magníficos es para trabajar la vesícula billar, o sea, yo creo que es como cuando haces una limpieza a una lavadora o a un lavavajillas que tienes que ponerle unos líquidos especiales, pues un poquito así, ¿por qué? Porque hay que preservar el cuerpo humano que se está invadiendo con muchos tóxicos. Antes, hacer un ayuno sencillo, estaba bien, hoy día se necesita pues abrillantador, antical, etcétera, porque está mucho más invadido, ¿no? Y todo esto, bueno, se ha creado para hacer un reseteo para personas que en un momento dado pues necesitan acompañarse con algo más, ¿no? Es lo que más... Pero, ¿qué lo estás vendiendo? Solamente desde aquí, ¿lo estás poniendo en tiendas? En la web y pronto pues vamos a estar con disimuladores porque así no nos ha dado tiempo a... Con disimuladores, con lo cual... Sí, pero en la web también, ¿eh? Que no te pase nada para todo, el tercer asunto de legalización, etcétera, ¿no? Sí, ya está todo, o sea, realmente sí, ya está todo en curso, todo, gracias a Dios, ¿eh? Felicidades, porque me consta que es duro. No, no, sí, es duro, no es fácil, Pero ha sido bien porque, bueno, vamos, trabajamos con una casa que son de aquí, de España, maravillosos, con buenos productos y buena vibración, que es lo más importante. El resultado final es la vibración con lo que lo haces, ¿no? Que es lo que nos hace humanos, ¿no? La pasión, hablábamos ayer, lo importante es la pasión, las cosas con pasión. en total. Esa soy yo, una pasión con patas por la vida, por los humanos, por todo. Yo a mí me ponen una zanahoria en un palo y acabo muriendo. O sea, no hay... Seguro. Qué grande. Pues lo dicho, Lidia, muchísimas gracias, como siempre, nos cuentas cosas interesantísimas, no será la última, ya la iremos actualizando, si te parece bien. Y tanto. Y nada, pues me viene esto directamente para esta vacación. Sí, claro. El libro, a ver si, a ver si, porque yo adoraba a mi abuela, seguro que me va a tocar algunos temas que le voy a decir, fíjate, fíjate cuánta razón tenía. La abuela, si hubiéramos escuchado más a los abuelos, ven que a saber dónde estaríamos. Sabíamos mejor si hubiera. Lo dicho, Lidia, muchas gracias por todo y nada, pues hasta la próxima. Gracias, gracias, gracias por todo. Gracias. 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 Gracias.